El mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje, y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana, porque si quiere pasar por todas las batallas para llegar a donde quiere llegar, ¿quién tiene derecho de evitarlo? Entonces ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie, y les dijeron no aunque pagaron lo necesario, ¿quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? ¡Nadie! Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Lo que hacen en vida resuena en la eternidad. ¡Cos who am I? ¡I'm the champion! 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 ¡No, there ain't no stopping us! No, there ain't no stopping us. Lie without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.